bienvenidos a otro video con plebes de carrillo yo soy tony y soy chente hoy vamos a hacer una competencia de a ver quien puede comer mas pizza en 5 minutos este vamos a hacer juntos ustedes quien piensa que se lo puede comer a ustedes dejen en los comentarios a ver que lo pueden ver aqui voy a poner los 5 minutos y listo listo 1 2 3 vamos tony tu puedes vamos si puedes o no puedes Tony ya ando bien ¿cuánto tiempo queda Tony? 3 minutos 2 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 minutos